No te preocupes, pero no sé que solo no es la ley Vamos, Dios respira No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Vamos, Dios respira No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Vamos, Dios respira No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes